¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days Y bienvenidos a un vídeo cortito Porque han sacado un nuevo código No sé por qué ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Tal vez porque nos pusieron un evento de 10 días No lo sé, pero metieron un nuevo código ¿De qué? Lo vamos a ver a continuación Voy a entrar aquí, aunque ya deben saber por el título 500 cuarzo, todo ricos Nos vamos a soporte Yo no he metido el código Supongo que sigue funcionando, ¿no? ¿No? Vamos a cupones Esto para iOS lo tienen que hacer desde la página de Konosuba Ok Me mandaron el ítem a mi box Vamos a revisar Son las carnes Y es esto 500 cuarzos por el cupón Bueno, 500 cuarzos gratis para todos ¿Qué están esperando? Pongan el código que voy a dejar en los comentarios y también en la descripción Nos vemos en el directo de acá 10 minutos, 15 minutos, algo así ¡Adiós! Chico ¡Gracias!